¿Suele buscar el amor en el sitio equivocado? ¿Está usted cansado de sentir dolor de estómago en vez de mariposas? Si le gustaría tener el amor de su vida con tan solo un chasquido de dedos Está en el lugar correcto Espere un momento mientras le comunicamos con un operador Me llamo Radamansi y me presento Por si no me conoce de na' Traigo para ti el mejor invento Es pa' combatir la soledad Por ti yo puedo ser tu monedero o tu sostén Tu boleto para le den lo que quieras por ti seré Cuando esté sola, solo llámame A cualquier hora para ti estaré Esta es una llamada, detenerme Y yo dispuesta a entretenerte Llamo al 0069 Yo te cojo 24-7 Llamo al 0069 Digo antes de que pestañees Llamo al 0069 Yo te cojo 24-7 Llamo al 0069 A tu casa te llevo el paquete Lo que cuesta ya va por mi cuenta Solo importa la intención Si llamas en los primeros 50 Te regalo mi corazón Por ti yo puedo ser Tu amor secreto o tu best friend Toda madrina sería tan bien Y tus deseos concederé Cuando esté sola, solo llámame Y a cualquier hora para ti estaré Siempre Esta es una llamada, detenerme Y yo dispuesta a entretenerte Llamo al 0069 Yo te cojo 24-7 Llamo al 0069 Llego antes de que pestañees Llamo al 0069 Yo te cojo 24-7 Llamo al 0069 Llamo al 0069 A tu casa te llevo el paquete Low light